Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a preparar sopa de huevo. Es muy muy fácil de prepararla. Hoy voy a preparar sopa de huevo. Hoy voy a preparar sopa de huevo. Por favor, dad click me gusta y suscribiros a este canal. Muchas gracias por ver este video. Chao.